Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Enfermeras. Vamos a hablar del capítulo 122 que se emitirá este lunes. Veremos que Victoria le dice a Carlos que si ayer el proyecto de María Clara no era viable para él, ¿cómo es que de la noche a la mañana sí? Pero Carlos le responde que va a aplazar la construcción del pabellón de cirugía plástica para financiar el proyecto de María Clara. Esto deja aterrada a Victoria. Por otra parte, a María Clara le cuentan que Janet llegó con ínfulas de grandeza y además con las uñas afiliadas a reorganizar los turnos del Santa Clara. También se verá a Andrea hablando con su paciente que necesita contarle cómo sucedieron las cosas porque este chico se ve que le tiene mucho odio. María Clara pondrá en su lugar a Janet. Le dirá que ella es la coordinadora general de enfermería y que esas decisiones las toma ella. Definitivamente la puso en su lugar. Pero no vemos nada de acercamiento entre María Clara y Carlos. ¿Cuándo será que estos dos volverán a estar juntos? ¿Ustedes qué opinan de esto, señores? Déjenme saber en los comentarios. ¿Y qué tal les parece la peinada que María Clara le va a meter a Janet? ¿Merecida o no? Comenten.